Hola a todos y bienvenido una vez más a otra entrega de imágenes diarias de Smash Brothers y la página de Nevers.com Bueno nosotros vemos las imágenes de Smash Brothers que se postean durante la semana y yo explico más o menos que podemos encontrar sobre estas imágenes en cuanto a detalles Y nada empecemos de una vez porque esta semana tiene un gran final que algunos estarán contentos sobre eso La primera imagen de la semana es simplemente Little Mac golpeando a Mega Man con su uppercut que posiblemente sea el Smash para adelante o el Front Tilt Quien sabe cual de estos movimientos sera, ya que no hemos visto a Little Mac tirando patadas todo lo de tiene que ver con trompa So, es medio raro descifrar cuales son su up smash, cuales son su down smash, que va a hacer el exactamente en down smash señores Todo es con trompadas, pero al menos sus movimientos de la B yo lo deje claro de como serian y cuales seran los inputs para cada uno de ellos en un video explicatorio de los movimientos de Little Mac La segunda imagen de la semana nos muestra un nuevo item, si, apareció un nuevo item de curación y en este caso viene siendo las botellitas fairies que uno usa en los juegos de Zelda Como todos saben uno atrapa un fairy con la botella y en caso de que uno se muera en el juego, la abdita sale y te revive antes de darte el game over También puedes usarlo antes de llegar al punto de la muerte, pero el punto es que nos deja claramente dicho que nos curaremos con este item durante el juego Eso me deja preguntándome si regresara el Heart Container, osea los corazones que usamos para recuperarnos O simplemente se ha sustituido por esta botellita con el fairy Lo divertido de esta imagen es que muestran a Bowser tomando la botellita y a Peach en la escena también Y con este fondo de Mario Galaxy, digamos por el mundo de Mario que está ahora en la de Wii U Y esto es como un throwback hacia lo que pasa en Super Mario 3D World, que Bowser atrapa a las Pixies en botellas parecidas Y se va a su mundo y Mario y compañía se entran a este mundo para tratar de ayudar a los Pixies y liberarlos de las garras de Bowser Super chulo, está bien y ya imagino este item en acción La tercera imagen de la semana, bueno no sé que la ha dado a Sakurai, pero está muy emocionado con su mundo de... De... Nintendogs porque ya tenemos otra imagen y es simplemente lo mismo, está el perrito ahí como siempre Pero esta vez es bueno ver a RayDD otra vez en su versión 3DS Y vemos a Mega Man sobre un clutch de cuadritos en la escena Nada que explicar, so... ¿Qué será? Vamos a la siguiente imagen mejor La cuarta imagen de la semana Eh... Muy bonito estéticamente porque vemos a Samus con su traje super genial diseño de Other M Pero... Ya... Ya habíamos visto esto Incluso la explicación de la foto es algo que entendimos en el video Bastante claro pues Samus trollea a Little Mac o se cura con él por el tamaño que tiene Y eso es lo que esta imagen nos está mostrando Miren la diferencia de tamaño entre Little Mac y Samus Samus yo creo que está haciendo su taunt Pero Little Mac que está haciendo, el taunt también O estas son imágenes que solo serán posibles de hacer mientras el juego se está desarrollando Y bueno para la quinta imagen de la semana Debido al lanzamiento de Tropical Freeze en Japón Tenemos la entrega de otro personaje veterano y en este caso es Didicon Didicon ha regresado para la compañía de Smash Brothers Y en... Bueno... Está más estirable que nunca Porque parece que los mecanismos implementados en él Es que ahora sus movimientos tendrán más alcance Debido a que se estirará Supongo que entonces con este detallito agregado Quiere decir que tal vez Sakura le bajó algo la velocidad a Didicon Para que él pueda entonces estar más equilibrado en este sentido Porque si él tiene esa distancia de sus ataques Y mantiene la velocidad que él tenía en Brawl Está más... Mmm... Tú sabes... OP que antes Porque sabemos que Didicon es bueno en Brawl En uno de los top tiers Y es complicado pensar en cómo serán las mecánicas otra vez con sus funciones del guineo Si sacará la misma cantidad que antes que eran dos O solo podrá sacar uno Y qué tan efectivo será esta vez en este juego Que te tripeen con guineos Porque antes Él puede atraparte en unos chains con guineo Que es increíble Me pregunto qué sucederá esta vez Pero la mecánica de que sus movimientos se estiran Son bastante chulas Tenemos imágenes aquí Tanto de Wii U y de 3DS Puedo invitarlas a que pasen por la página Para que le echen un vistazo más Alargado a sus fotos Y nada Estas fueron las entregas de esta semana Espero que se hayan entretenido Informados sobre algo Y nos veremos próximamente Hasta la próxima Happy Gaming y Happy Smash